¿Qué es lo que se mantiene en el Perú? Es una sensación de desconfianza que ya se ha establecido en la ética de la dinámica social peruana. Es sin lugar a dudas un hecho muy destacable, en el sentido de que es una manifestación que nadie se habría imaginado hace un tiempo atrás, que pudiese ocurrir que Trujillo hubiese un alcalde noaprista. Deben haber influido muchos elementos, en parte la historia reciente del Perú, en parte la preeminencia del prejuicio que seguramente ha generado el primer gobierno de Alan García, probablemente la desideologización también de la sociedad, que puede ser que haya contribuido a que las personas se hayan sentido un poco más liberadas de la necesidad de mantener una lealtad, más aún en un contexto en el que la acción del ser transfuga a nivel del segmento político o de la clase política se ha hecho tan fuerte y tan poderoso. Me parece que esta despartidarización, que es lo que ha ocurrido en el Perú, una reducción del peso de los motivos políticos, ha permitido que aparezcan nuevas figuras, aunque no sean doctrinarias, ni sean, digamos, fieles, o a una ideología, o a una causa en particular. Bueno, es un alcalde lacónico, no habla mucho, creo que él ha pensado que hacer las obras que está haciendo bastan y sobran para comunicar lo que vendría a ser su propia función. Sin embargo, me parece a mí que su partido, un partido que cada vez está más empequeñecido, donde él tiene una función más de caudillo que de líder, que eso también se manifiesta en la propia Municipalidad de Lima, y que eso finalmente debilita a largo plazo, quizá no inmediatamente, lo que vendría a ser su propia obra. Las personas a veces piensan que cuando uno enudece, es un zorro, es un sabido, y entonces no se ve obligado a dar opinión, no se ve obligado a exponer sus puntos débiles. No obstante, yo creo que hay otros mensajes que se han dado con la gestión de Castañeda, que apuntan a una debilidad en toda su relación con la ciudadanía, que quizá ahora no se percibe tan claramente, pero que de hecho forma parte de una impulsa muy pesada que tal vez la vamos a sentir más claramente cuando el deje de ser alcalde. He señalado que él ha hecho varias obras que están adquiriendo sentido, le van a dar quizá una mayor dinamización a Lima, se ha preocupado por acercarse a determinadas zonas marginadas de Lima, etc. Pero digamos que como vecino del ámbito de Lima metropolitana no lo he sentido tan cerca. Y seguramente para muchos ocurre lo mismo. A mí me parece que él ha hecho un esfuerzo principalmente por impulsar la inversión privada. y que si bien ha manifestado algunas inquietudes o preocupaciones por el tema social y de hecho algunos logros se han conseguido, no se puede desconocer, por ejemplo, la información que ha aparecido con relación al tema de la pobreza y a su disminución, sin embargo me parece que ha estado básicamente concentrado en lo que es el eje de los resultados económicos. Muy bien, pero creo, y esto para mí es central, necesitamos transformar la cultura de la sociedad peruana porque es ahí donde reside finalmente el gran obstáculo para saltar hacia el desarrollo. Yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida. O sea, un mal político o una mala gestión de un político afecta e impacta en la gestión regular o inclusive buena de otro político. Por lo tanto, yo no me animaría ni me atrevería a establecer quién es el político que más ha afectado al Perú. Como persona, pero otra vez como el gobierno en el que el Perú se ha visto más dañado. Yo me animaría, me atrevería a decir que ha sido el gobierno de Fujimori, básicamente por el nivel de corrupción que se ha descubierto a partir de la influencia que ha tenido Vladimir Montesinos a lo largo de toda la gestión de Fujimori. Dado el nivel de corrupción, que además ha sido documentado y que se ha podido ver por la televisión de situaciones concretas en las cuales se le estaba dando cantidades de dinero en físico a distintos personajes de la sociedad peruana, por eso me parece que el gobierno de Fujimori ha calado más hondo en lo que vendría a ser la renovación de la práctica de la incoherencia y por lo tanto del cinismo, la desconfianza y el pesimismo que caracteriza en los socios de la vida.